Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar, su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris, su belleza O las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llevan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú